Después de 34 años de trayectoria radiofónica, Onda Cero Montilla cierra la programación propia a partir de mañana miércoles. El 30 de diciembre ha sido la fecha elegida por la cadena para poner el punto y final al programa Montilla en la Onda, que cada mediodía mostraba la actualidad del municipio durante algo más de hora y media con la inconfundible voz de Carmina Leiva. La cadena justifica esta decisión por razones económicas, aunque mantendrá las emisiones provinciales y nacionales en el 92.7 del dial. Hace más de tres décadas que comenzaron las emisiones locales, primero como cadena rato y posteriormente como Onda Cero. Aunque desde entonces ha ido reduciendo su tiempo de programas propios, siempre ha sido un referente comunicativo en el municipio, siguiendo la actualidad de la localidad y ofreciendo sus micrófonos a personas y colectivos a la hora de transmitir sus iniciativas e inquietudes. Mañana será un programa especial para la historia de la radio en Montilla, después de 34 años de emisiones ininterrumpidas. Onda Cero cierra su programación local, aunque para el recuerdo quedará siempre el contenido que ha sido banda sonora de Montilla durante más de tres décadas. Hoy abrimos un programa después de las fiestas navideñas.